Hola a todos, bueno, bienvenidos a Otra Nueva Crítica. En esta ocasión vamos a hablar de Bumblebee. Bumblebee es una película dirigida por Travis Knight. Tenemos como protagonistas a Hale Steinfield, una actriz para mí desconocida. Y tenemos también por ahí a John Cena en el papel típico del malo maloso, que es un militar que se las va a poner difíciles a los protagonistas. Esta película la tenemos después de cinco películas de Transformers, dirigidas todas por Michael Bay. La primera película del año, si no mal recuerdo, 2007. Me gusta, me gustó mucho en ese momento. Es una película que a mí me gusta. Y después tuvimos, pues, películas peores, películas que no sé. La 2 para mí es la que menos me gusta. La 3, pues, por momentos me parece una buena película. Bueno, más bien por momentos me gusta. No puedo decir que es una buena película. La 4, sé que es una mala película, pero fue tan extraña que, no sé, a mí me gusta. Debo decir que me gusta el aspecto que quisieron darle diferente. A mí me gusta esa película. Y, bueno, ahí con los Dinobots y todo esto. La 5 del año pasado es una película, pues, que te vendían de que Optimus Prime iba a ser aquí el malvado, lo cual dura cinco minutos. Entonces, todo lo demás es basura y, pues, ahí está una película más mala. Entonces, pues, aquí tenemos a Michael Bay como productor. También por ahí veía el nombre de Steven Spielberg. Y este Travis Knight es director que ha traído películas como Cubo y las dos cuerdas mágicas, si no mal recuerdo el título. Y, pues, es un director que se estrena con una película, pues, live action, por así decirlo, con personajes reales. Y que, bueno, esta película le da un tono distinto a las películas de Michael Bay. Aunque yo debo decir que esta película a mí me parece, o yo lo he visto así como una precuela, porque sin entrar en spoilers hay cosas que te dan a pensar eso, que esto puede ser una precuela, no que sea un rebote. Entonces, pues, por esa parte yo creo que está interesante todo esto, porque puedes, si has visto lo de las películas, más o menos ir captando lo que a lo mejor te quieren dar a entender como precuela. Bueno, en los aspectos buenos, yo creo que pondrían la actuación de esa chica, pues, está bien. Vemos esta interacción entre el personaje de Bumblebee y ella, que es interesante. Este tema de, pues, de la amistad, ¿no? Tenemos por ahí al personaje, el que va a ser como la interacción amorosa, está típica. El personaje este de Memo, el actor este, el personaje este afroamericano. Debo decir que, pues, si no lo ponen, pues, yo creo que la película está igual. Es un personaje, pues, muy cliché, típico graciosete, ¿no? Pero, no sé, pues, tampoco es que me haya cansado. John Cena, pues, no es un ser. Es un actor, pues, con deficiencias interpretativas. Pero, bueno, tampoco es que esté mal, porque no exige mucho el guión. Y la trama, pues, está, es muy simple. De hecho, si tú te esperas una película a los Transformers, a las de Michael Bay, yo creo que te vas a decepcionar, porque es una película mucho más ligera, mucho más para todo el público. Aunque las películas de Transformers no fueran, obviamente, R o algo así. Pero aquí, pues, se aligera mucho. Incluso, no sé, en las muertes de los humanos, cuando les disparan, en vez de que se vea la sangre, es como que es algo gelatinoso, como una burbuja reventada. No se ve sangre ni nada de esto. Entonces, pues, se nota que quieren, pues, aligerar las cosas. Y yo creo que no está mal, porque hemos tenido cinco películas de Transformers que, pues, no han terminado de convencer y que le quieran dar esta vuelta a algo más para niños o para todo el público. Yo creo que no está mal. Esta película está recibiendo críticas, en general, positivas. Y algo que llamaba mucho la atención en esta película era que se le daba un aspecto más clásico a los personajes, a los Transformers, más a lo de las caricaturas, de los dibujos animados. Y esto, pues, yo creo que está muy bien. Vemos a Optimus Prime calcado. Lo mismo que varios Decepticos en esa escena inicial en Cybertron, que para mí es de lo mejor de la película, aunque es un poco corta, pero es genial. Y, no sé, la trama, como digo, un poco simple. Yo creo que me echo de menos un poco de acción, aunque es verdad que con cómo rueda Michael Bay con esa cámara moviéndose todo el tiempo, las explosiones, que casi no se ve nada de los golpes a dónde van, pues, aquí la acción, aunque es algo limitada, yo creo que ha estado, no está mal, me ha gustado. Yo echo de menos un poco cuando veía esas escenas de acción como volví peleando con los Decepticos, decía, no, quiero más, quiero más, pero hasta el final casi no tenemos mucho de eso. Es una película que, bueno, que yo le doy un 6 y medio sobre 10. Como digo, es una película entretenida que habían algunos nuevos y yo creo que se me pasaron bien. Aunque en estos momentos con los humanos, pues, típicos de un poco de esta saga, pues, yo creo que no terminan de llenar, pero, pues, cuando vemos al personaje de Bumblebee, o vemos la interacción con los Transformers, pues, por lo que es esta película, a lo que yo creo que todos queremos ver, pues, yo creo que eso está muy bien y, pues, bueno, si te gustó el video, pues, la crítica, suscríbete. Si no, si quieres regálame un like y compártelo. Se me acaba la voz. Gracias y hasta luego.